Hola, yo soy Sara Bandi, soy artista plástica de la Ciudad de México y te doy la más que haber venido a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión traigo un video explicativo de cómo hice este atravesar atrás de mí. Es un cuadro que mide 80 por 110 centímetros y me tardé una semana en hacerlo. Si quieres aprender cómo mezclar los colores, qué colores utilicé y cómo creé realmente el cielo y la tierra. ¿Y quieres saber cómo creé el cielo, el mar, la arena, las olas? Por favor quédate mirando y ojalá aprendas muchísimo y me pongas en práctica. Muchas gracias por verme. Bye. Hola amigos, bienvenidos al video. Lo primero que hice para este cuadro del atardecer fue hacer mi barnizeta porque no tenía. Entonces combiné 50% de aceite de linaza y 50% de barniz lamar. Esto lo revolví súper 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 mega bien y si les queda algo espesa le pueden agregar tantito de aguarras bidestilado. Y esto lo revuelven y ya tienen su barnizeta para combinar óleos y que estén pues eso menos espeso y que fluyan más en el cuadro. Aquí como ven empiezo a sacar los colores que quiero y esto va a ser para la primera capa. Entonces a lo largo de este video van a ver todas las paletas que yo hago de colores y les voy a tratar de poner los nombres. Ya al final del video ya está muy complicado porque ya como que agarro cualquier tubo de color que como que ya se me acabó y ya lo pongo. Ya no fui tan cuidadosa pero al principio van a ver todos los nombres de los colores que puse y se pueden dar cuenta como voy mezclando. Aquí voy a hacer primero el mar. Estos son colores muy oscuros. Como vieron al principio del video mostré la foto de lo que me voy a inspirar y esa en el mar pueden ver que tiene partes a los extremos están partes muy oscuras y en el centro está reflejado el sol. Entonces por lo tanto en esta paleta que es el mar si están colores muy oscuros pero también hago naranjas para justo pintar a la mitad del cuadro. Entonces como ven revuelvo los colores con mi espátula. Es preferible una espátula que un pincel porque si no se te queda toda la pintura en el pincel y pues estás desperdiciando pintura. Entonces mejor con la espátula. Hay muchísimos tipos de espátula. Yo me como mejor con este entonces esta es la que ocupe. Entonces aquí sigo revolviendo y revolviendo. Ya por ejemplo en esta parte ya estoy midiendo el mar está a tantito más arriba de la mitad del cuadro. Eso lo medí con la foto muestra que está al fondo que pueden ver. Y entonces el mar está arriba, a tantito arriba de la mitad. Esto sí es como a ojo de buen cubero y pues ya tú decides a qué distancia lo quieres hacer. Y yo tomé la medida como 50 centímetros. Entonces aquí ya estoy pintando. Como dije las orillas están oscuras y en medio está el mar. Y aunque esta es la primera capa y es creo que la más fácil. Por eso ahora tienes que, o sea básicamente es quitar lo blanco. Entonces es como muy fácil y solo tienes que manchar. O sea no aquí no tienes que tener nada de cuidado para nada. Lo que sí me gusta es hacer ya de una vez los colores que más o menos ya va a tener el cuadro. ¿Saben? No pondría aquí todo amarillo por ejemplo todo oscuro. O sea como que ya me gusta poner los colores que ya van a ir. Y por ejemplo aquí ya estoy haciendo las olas. Que eso ya, o sea está claro que ahí van a ir las olas. Ahí está el doblez del mar suavecito y la ola. Entonces eso ya lo estoy pintando. Y aquí como pueden ver también pinto la arena mojada. La arena que está todavía con agua pero que ya es naranja. Entonces también hago ese cambio de color. Y claro el mar como que sí lo defino como de dónde va a empezar y dónde dónde está la arena y dónde está el mar. Entonces eso todo lo voy. Desde la primera capa siempre voy pensando ya los colores que voy a poner al final. Como una guía yo diría. Poner los colores así ya me ayuda a tener un poco más claro qué colores exactamente voy a usar. Y pues es una gran ayuda. Por eso lo hago. Y este claro es un pincel plano. Es como el que más me gusta usar. Este pincel lleva años conmigo. Desde mis primeras. Si vieron hay un video introductorio mío y ahí hablé de mi tía política. Que es la que me enseñó a pintar desde los 8 años. Y entonces ella me regaló estos pinceles. Esto es un set verde transparente. Y aquí hago ya mi segunda paleta para el cielo. Entonces aquí como ven sí puse los colores. O sea a lo largo de este vídeo voy a usar estos. El blanco y el amarillo. El naranja y el vermellón. Y el cielo como tiene morados rosados. También esto sacó los colores del vermellón. Y del otro rosa Pebeo. Y el violeta. Que el violeta es un óleo que está muy seco. A mí me salió muy seco. Entonces como que sí le tengo que poner mucha barnizeta. Entonces aquí yo empiezo a poner el cielo. Igual. Como del lado izquierdo hay muchos morados. Y en el centro. Que ni siquiera es el centro. Es como un poquito más. Ya está el sol metiéndose. Entonces si ven estoy ocupando el mismo pincel que hace rato. Pero estoy haciendo diferentes trazos. Y como dije ya estoy viendo los colores que van a ir después. Aquí. Por eso la primera capa es la más divertida. No tienes que tener cuidado. Pero sí me gusta poner ya los colores que van a ir. Entonces aquí ya estoy poniendo el naranja. Porque ahí va a ir el rayo del sol. Y lo demás está rosado. Y el rosa morado como que se deja ver. Por ahí. Realmente es el predominante es el naranja. Entonces ahí voy. Aquí estoy poniendo el amarillo. Obviamente es un amarillo el ocre que ocupe. Y el amarillo medio. Que así no va a quedar. Pero es como una pruebita. Entonces aquí ya estoy acabando el cielo. Un poco naranja. Un poco morado. Y muy un poco amarillo. Y ese es como quedó en la noche. Así se veía. Y así se ve en el día. Ya está impactante la verdad. A mí me gustó mucho. Pero como es obvio. Es la primera capa. Y esto no se va a quedar así. Falta mejorarlo mucho. Aquí estoy haciendo mi tercera paleta. Voy a hacer como 6, 8. Unos colores. Un poco de rosa ahí. Mexicano. Súper bonito. Aquí estoy haciendo otra vez morado. Y aquí pueden ver cómo estoy mezclando el morado. Acuérdense. Les comento. Esta paleta es para empezar a pintar el cielo. Este ya es como las... Muy acercado a cómo va a quedar al final. Entonces estoy haciendo morados. Naranjas morados. Un poco de rojo. Y un poquito de azul. Este rosa que puse es de Pebeo y se llama rosa vivo. Me encanta. Pero sí lo tengo que usar como muy poquito porque sí tiene mucho... mucho color. Y realmente mi foto muestra no tiene esos colores. Como ese rosa vivo solito no lo tiene. Entonces por eso lo fui mezclando también. Entonces realmente no utilicé el azul como tal. Sino para hacer otro color de morado. Otro tono. Acuérdense que un color puede ser o más frío o más cálido. Entonces... Aquí estoy poniendo ambas tonalidades. Un poco de cálidos en donde está el sol. Y un poco de morados en las nubes que están al fondo. En las esquinas. Aquí por ejemplo volví a poner el rosa vivo. Y naranja. Y entonces aquí igual revuelvo, revuelvo, revuelvo con mi espátula. Hasta que veo que los colores ya me gustan mucho. Y como ven tengo muy pocos amarillos. Y aquí estoy haciendo otro morado. Este es amarillo ocre. Este lo ocupe a lo largo de todo el cuadro. Es... Es bonito. No me encanta, pero es... Le da un toque doradesco, digamos. Aquí sí hice rosa rosa. Pero si se fijan, el rosa vivo igual lo mezclé. O sea, no lo... Ningún color lo ocupo tal cual como es el color. Todos los mezclan. Y así es como quedaron todos los colores. Así vienen morados, rosados y unos naranjas. Naranja fuerte y naranja clara. Este es el pincel que voy a ocupar. Diríamos que es uno plano. Y... Atrás tenía... ¿Se vieron? Atrás tenía una manchita negra. Esa la... La quité. Y empecé a pintar las nubes. Le estás... La técnica que estoy haciendo es... Como darle unos toquecitos. O sea, no estoy mezclando todos los colores. Sino estoy tomando pintura y poniéndosela. Y más o menos mezclando. Pero... Si dejo todos los colores como los estoy tomando de la paleta. No los estoy mezclando como en la primera capa. Que mezclé todos. Que mezclé... Morados y los naranjas y los rosas. No. Aquí estoy dejando completamente en vivo... Digamos... El color. Solo estoy como dando palmaditas. Y así estoy formando mis... Mis nubes. Entonces si fijan... Si estoy siguiendo el color de la primera capa. Pero... Obviamente le estoy poniendo como... Ya... Enriqueciendo esa primera capa. Entonces hay veces que le doy más morado o más oscuro. Siempre, siempre, siempre viendo la foto muestra. Que esta es mi computadora. A la de izquierdo de mi cuadro. Entonces siempre estoy volviendo a observar. Volviendo a observar. Volviendo a observar. Para guiarme. Y saber donde... Entra el naranja. Y donde entra el... El morado. O sea, realmente las nubes moradas son las que... Están más lejos. Y le está llegando el rayo. Le está llegando el color naranja del sol. Entonces ese color naranja es el que más predomina. Como... En el centro. Pero... Pero... Todo el... Todo el cielo. Realmente tiene esas tonalidades. Entonces... Lo voy mezclando. Lo voy poniendo. Pero no lo mezclo. Acuérdense... No en todos mis cuadros hago eso. O sea, como que todos mis cuadros... Hago algo diferente. Y en este decidí que así quería las nubes. Y que así las estaba viendo en mi cuadro muestra. Solo estoy dando como... Tap, tap, tap. Como... ¿No? Como apoyando el pincel, digamos. Y si... Como ven... Mezclo tantito, pero... Estoy dejando el color tal cual. O sea, no lo estoy... Disolviendo entre ellos mismos. Si no estoy dejando... Tal cual el color como lo tomo de la paleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para tener que darle a la paleta. Te paro. Te paro. Te paro. Entonces aquí podemos ver que el sol salió Estoy pintando en mi estudio Que tengo una ventana al lado izquierdo Entonces a veces entra el sol Muy fuerte Entonces Algunas partes se ven muy claras Y unas partes se ven muy oscuras Ya para mis próximos videos Voy a tener luz continua Artificial Para que siempre se vea bien Y como este cuadro se llevó mucho tiempo Como vayamos avanzando en el video Se va a ver más oscuro Y esa fue mi Esa fue mi realidad Así pinté A parte de que estoy más inspirada en la noche Entonces La mayor parte de este cuadro Se hizo en la noche Así siempre se va a pintar en la mañana Pero acababa muy tarde Entonces Si próximamente en el video se va a ver Muy oscuro Y una disculpa En un futuro yo voy a tener una mejor luz Para que siempre se vea bien Aquí por ejemplo Ya estoy pintando más morado en las nubes Que están muy pegadas al océano Porque realmente lo naranja está en el centro Y como hacia arriba Y si ven No he cambiado de pincel para nada O sea sigo Con la misma técnica Como Dando golpecitos Y Dejando El color tal cual Ustedes pueden hacer las nubes Como quieran O sea Las pueden mezclar muy bien Los colores O pueden Darle más luz O Si hacerlas Tal cual Muy hiperrealistas Digo Hay muchas formas de hacer nubes Pero A mi me gusta hacer más Un poco más libre Y Así lo estoy haciendo Aquí como ven Estoy dejando Un gran círculo en medio Porque ahí van más naranjas Entonces Viendo otra vez Mi foto muestra En el centro No hay muchos morados Entonces Por eso estoy haciendo Como un halo De morados Y no me estoy Acercando para nada En el centro Ahí solo lo voy a dejar Para los naranjas De morados 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se va a ver. Y como dije ya es de noche, entonces ya la luz que ocupo es la del techo, digamos, y ya no hay sol, entonces sí está muy oscuro el cuadro. Pero los mismos colores que hice hace rato, estos son los mismos que sigo aplicando, no he hecho más colores. Son los mismos. Y aquí como pueden ver vacío un poco de mi barnizeta. Porque ya se me había acabado, es la misma que hice al principio. Y ya estoy poniendo estos colores. Ahora sí creo que un poco más de amarillos. Muchos amarillos, muchos naranjas. Tengo dos, como vieron en los colores, tengo dos tipos de naranja. Tengo el naranja y el anaranjado. Son diferentes colores, diferentes números, si los quieren buscar. Y son muy parecidos, pero hacen diferente tono. O sea, aquí estoy mezclando un poco, se están haciendo muchos tonalidades de naranja. O sea, realmente naranja oscuro, naranja más clarito y amarillo. Amarillo claro, amarillo oscuro. Con el ocre que les dije que no me gusta tanto, pero sí es muy útil tenerlo. El ocre amarillo. Y blanco, por supuesto. Entonces esta paleta, que es... ¿Cuántas llevamos? Tercera. Esta paleta es para hacer el centro de mi cuadro. Donde está el sol. Y inclusive hice aquí un poco de rosa. Muy poquito de rosa, pero sí las nubes tenían rosa en mi fotomuestra, así que también le hice. Y así es como quedó. Ahí tengo como de reserva el azul y el morado. Por si lo necesito. Y aquí ya no les enseñé el pincel, pero sí es uno plano, diagonal. O sea, como de escalerita y es plano. Aquí estoy haciendo... Replicando un poco lo que hice anteriormente. Pero como más chiquito, más detallado, digamos. Porque sí se ve diferente en la fotomuestra, sí se ve diferente las nubes y como tal el sol. ¿No? ¿Dónde está el sol? Entonces sí cambio de pincel. Es más delgado. El otro era de lengua de gato, le dicen. Y este es plano. Entonces como ven, no está el sol en el centro del cuadro. Sino está un poquito a la derecha. Entonces por eso dejé ese área. Si se dan cuenta, de todos modos. Aunque dejé ahí como... Justamente donde supuestamente empieza el sol. Pero realmente con el naranja vuelvo a pasar por las nubes. O sea, como solo fue una guía. Pero ya ahorita estoy mezclando completamente. Con lo de arriba y el sol. Entonces por eso también ahí tengo el azul y el morado. Porque recordemos que las nubes son moradas y rosas. Entonces como para mezclarlos bien, mimetizarlos bien. Hacerlo más homogéneo. Entonces por eso tengo a la mano el azul y el morado. Para hacer ese rosado morado y mezclar bien el naranja y el morado. Entonces donde está el sol y donde están las nubes. Que no se vea exactamente donde empieza. Sino que se vaya mezclando. Y aquí ya está la parte más del sol. Entonces yo voy a ocupar más amarillos que naranjas. En la foto muestra hay un... Hay una nube que era muy blanca. Había como varias nubes y varios rayos blancos. Y ahí se me tomé la libertad de no hacerlo. Porque no me gustó. Entonces lo omití en mi pintura. Como que no le... Como que lo quería totalmente naranjoso y rosado. Entonces no le vi sentido a tener ahí un halo blanco. Entonces... Entonces se pueden dar cuenta que no... Tu foto muestra si es para... Es tu guía. Pero no necesariamente lo tienes que hacer tal cual. O sea, tú puedes interpretarla como tú quieras. Y si quieres omitir el puente, digamos. O un poste de luz o algo así. Pues... Estamos en toda libertad. Por eso somos artistas. Para omitir cosas. O poner cosas. O poner nuestra inspiración. No. Es nuestra pequeña creatividad. Y nuestra libertad. Artística. Aquí con el pincel ancho. Que fue con el que pinté la primera capa. Estoy ahora sí que mezclando todo. Tanto el sol como las nubes. Entonces aquí sí estoy dando como ligeros toquecitos. Para mezclar la pintura. Y no disuelvo las nubes como tal. Pero sí como que ahí mezclo. Para que no se vea exactamente dónde empieza. Y dónde termina el sol. O sea, como que todo se vea parte del cielo. Entonces como que quitando un poco el halo que había hecho al principio. Aquí lo estoy mezclando. Entonces solo fue una guía. Pero ya ahorita lo estoy mezclando. Para que se vea más coherente todo. Entonces solo tomo pintura y la voy mezclando. Tomo pintura y la voy mezclando. O sea, no. Porque la voy. Voy poniendo capas y capas. Hasta que ya se vea mimetizado todo. Y no es que vuelva a ser las nubes. Solo estoy disminuyendo esa. Esa división que había hecho antes. Solo estoy incorporando las nubes al sol. Aquí es otro pincel delgadito. Y también está haciendo lo mismo. Mezclar las nubes y el sol. Y ahora tomo un pincel más chiquito. Y solo está haciendo el sol como tal. Es decir, es como completamente amarillo. Y con el ocre amarillo. Y un poquito naranja. Pero principalmente el amarillo. Si se dan cuenta. Es muy diferente el tono que estoy poniendo ahorita. Al que había puesto hace unos segundos. Hace rato puse un naranja muy oscuro. Y ya estos ya es como los toques soleados adicionales. Aquí casi es el amarillo puro. Pero como vieron. Obviamente no es el amarillo puro. Si no. Si lo mezclo con un poco de naranja. Y blanco. Y como hago. Como ahí pueden ver en mi paleta. Tengo aproximadamente como cuatro amarillos. Y dos naranjas. Entonces. Con eso se está haciendo el sol. Entonces como lo puse con el pincel chiquito. Pero con los grandes. Voy mezclando todo. Aquí se puede ver con más apreciación. Como lo estoy haciendo. Aquí ya estoy agarrando más. Digamos un poco de más blanco. Igual. Ninguna pintora yo creo que tiene blanco puro como tal. O sea. Ni siquiera los brillos en una cara. En un rostro son blancos totales. O sea. Tienen color. Los brillos tienen color. Entonces. Ni siquiera aquí estoy poniendo blanco puro. Es como amarillento. Con naranja. Y sin más blanco que amarillo. Pero. De todas maneras. El blanco tiene. Amarillo. O sea. No es. Puro el blanco. Mira que estoy dando los últimos últimos toques. Y como dije. No quise hacer esa nube blanca completamente. Porque. Porque no le veía sentido. La naturaleza si lo hizo. Pero yo. Pero yo en mi interpretación de este atardecer. No lo quise poner. Son los últimos últimos toques. Son los últimos últimos toques. Y aquí. Aquí entonces. Ya vemos que acabé. El cielo. Y entonces estoy haciendo. Limpio un poco mi paleta. No está limpia completamente. Porque ya era noche. Y ya no la quería limpiar muy bien. Entonces aquí solo estoy poniendo los tonos. Con lo que voy a empezar. El mar. Otra vez. No son los tonos finales. Pero es como la segunda capa. Y es como. Darle más coherencia. Qué colores voy a ocupar después. Pero es como la segunda capa. Y aquí no puse qué colores mezclé. Pero. Digo. Son los mismos de hace rato. O sea. El morado. El azul. Ultramarino. El naranja. El naranjado. Y el naranja. El amarillo medio. Y el ocre amarillo. Y acá. En la. En la esquina. Pueden ver como un rosado. Aquí es como rosa. Naranja. Azul. Estoy. Como ya estoy haciendo el mar. Y ese se va a estar muy oscuro. Entonces. Lleva menos naranjas. Y más. Morados. Y rojos. Entonces. Aquí mi paleta. Es la paleta más. Sucia. Que hice. Pero ya era muy noche. Y por eso. Y no la quise limpiar. Aquí por ejemplo. Estoy poniendo rojo. Y él lo crea amarillo. Que es lo que no me gusta. Pero es. Muy útil tenerlo. Aquí un poco de azul. Muy oscuro mi azul. Y un poco de rojo. O sea. Es como para hacer un. Un morado súper. Súper. Óscuro. Un poco de naranja. Rojo. Y azul. Otra vez. Ese es más rojizo. Por ejemplo. ¿No? Que el otro. Ese es más rojizo. Ese es más rojizo. Incluso yo creo que puse. Un. Un café. Ese es otro morado. Como ven. Son. Cuatro tipos de morados. Y dos que están. Súper oscuros. Y uno que otro naranja. Pero la mayoría. Son muy oscuros. Aquí todos mis colores. Y todos mis colores. Morados. Rojizos. Son. Unos morados más morados. Y unos morados más azules. Y unos morados más rojizos. O sea. Como que esa paleta. Esa paleta es la que me gusta. Como. Hacer diferentes tonos. Y aquí empiezo a delinear. Lo que va a ser. La. Lo que va a ser la arena mojada. Y después del otro lado. La arena. Que. Que sigue mojada. ¿No? Que si hay agua. Entonces. Esa es la. La segunda capa de la arena mojada. Que mi papá decía. Que le pusiera. Pisadas. De. Una persona. Pero tampoco lo quise hacer. Y ese y eso. El otro día. ¿No? Entonces. Como ven. Sí. Sí. Llevo. Mucho tiempo. Este cuadro. Aquí vuelvo. Como digamos. Que esa es la tercera capa. Y es los mismos colores. De la noche. Anterior. Lo que. Hago. Para que la paleta. No se. No se seque. Es que le pongo. Algodoncito. De. Aceite de linaza. O sea. Mojado el algodón. Con aceite de linaza. Y. Lo dejo. En la paleta. Y la tapo muy bien. Y. No se seca. Sí dura. Para no tener que hacer otra vez. Los colores. ¿No? Por ejemplo aquí. Otra vez. Estoy viendo como. Estoy viendo. Mi foto muestra. Y veo que ahí. Está. Empezando. La arena mojada. Entonces ya. Voy delineando. O sea. Igual que. Lo mismo que hice con el sol. Y las nubes. Como delineo. ¿No? Ya después lo mezclaré. Como. Bien. Como está en la foto. Pero. Si me gusta delinearlo primero. Y. No necesariamente se va a quedar así. Ya. Ya este. Ya este es el final. Pero si. Va a ser. La forma. ¿No? Ya de la arena. Y del mar. Como ven. En la primera capa. Pues no se parece nada. A lo que yo estoy haciendo ahorita. Si no. En el mar. Lo mezclé todo. ¿No? Como pude. Pero aquí. Si es. Ya estoy delineando. Como tal. ¿Cuál va a ser la arena mojada? ¿Cuál va a ser la arena húmeda? Bueno. Es diferente. ¿No? ¿Ustedes me entienden? Y cuál va a ser el mal. Realmente. Y después. Vamos a ver. Como. Estoy igual. Volviendo a poner. Donde van las olas. ¿No? Y aquí estoy poniendo. Donde esté el reflejo del sol. Que esa parte. Va a estar. Va a ser la más naranja. De todo el cuadro. Bueno. De toda la parte. Del mar. Eso va a ser la más naranja. Pues aquí. Ya sigo delineando. Delineando. Igual como. Esa. Barrera. Se va a quitar. O esa barrera. La voy a. Difuminar un poco más. Pero. Si me gusta ya tener. Ya ir. Haciendo. Como tal. Cuál va a ser. El mar. Y cuál va a ser la arena. Aquí si. Recordamos. En mi foto muestra. Igual. Como se está reflejando. Las nubes moradas. De arriba. Entonces. El mar. También. Tiene que ser morado. Diferentes tonos de morado. Pero tiene que ser morado. ¿No? Entonces. Por eso. Aquí. Vuelvo a ser más morado. Ya se me acabaron los colores. Y entonces. Vuelvo a ser morados. Siempre. Obviamente. Tiene que tener en cuenta. Los colores del cielo. Que se ven reflejándose. En el mar. O sea. Tienen que ser. Básicamente. Los mismos. Con más movimiento. Con. Diferente técnica. De pintado. Los mismos colores. Y aquí es un nuevo. Nuevo morado. Que ocupo. No lo había ocupado antes. Naranjosos. Rojos. Rojizos. Este es el naranja. Del PBO. Realmente la marca PBO es muy buena. Tiene mucho mucho color. Mucha sustancia. No sé cómo decirlo. Y los ATL. Pues son más baratos. Obviamente. Estos sí están bien. Pero no son. De gran calidad. Pero son. Usables. Entonces tengo. Muchos más ATL. La verdad. Pero los PBO. Los ATESORO. Muchísimo. Y ahí voy coleccionando. Porque el amarillo. Que ahí se ve. Ya es. Winson. Y Newton. O sea. Ya es un color. Mucho más caro. Y mucho más calidad. Obviamente. Entonces. Ahí voy coleccionando. Uno que otro. Y pues bueno. Esos sí son. Para cuidarse. Y para. No sé. Como para. Cuando necesitas. Un buen. Buen. Buen color. Pues compras. Winson. Y Newton. No. Obviamente. Y así es como quedó. Morados. Rojizos. Y muy 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 poquitos naranjas. ¿No? A comparación. De los. De las paletas anteriores. Son muy poquitos naranjas. Y aquí empiezo. Otra vez. A delinear. Como tal. El mar. Y el cielo. Aquí. A veces me van a poder ver. Como me sostengo el brazo. Con el codo para. Porque como la pintura está fresca. No puedo recargar la mano. Entonces. De alguna manera. De alguna maña. Tengo que. Hacer. Como aquí. Que estoy. Apoyando mi mano. En mi muñeca. Digamos. Para poder hacer la línea recta. Porque pues. La pintura está fresca. Entonces no puedo recargarme. Es un buen truco. Aplíquenlo. Por favor. Este truco lo tomé. Por ejemplo. Si te equivocas. Pues. Con un papelito. Lo quitas. Y ya. Este truco. De sostenerme la mano. Lo tomé. De un chavo. En Instagram. Que hace. Caligrafía. Pero. O sea. Ya letreros gigantes. Entonces. Tiene una. Como pelotita. Y un. Un palito. Que. Que se va recargando. En él. Para poder hacer. Los trazos. Perfectos. ¿No? Y aquí. Entonces. Pueden ver. Como aulas. Olas. Las olas. Son difíciles. Porque tienes que poner. Es oscuro. Realmente. Donde es la ola. Y enfrente de la ola. Sigue siendo mar. Calmado. Entonces. Tienen que ir mezclando. El color fuerte. De la ola. Lo claro. De la ola. Donde está rompiendo. Y. El mar. Como tal. Que está calmado. Entonces. Ahí es. Como. Muy. Interesante. Ver. Como están. Realmente. Los colores. Y. Ir. Imaquinando. Y poniéndolos. Exactamente. Donde van. No. Si escogiste. El color. Del mar. Donde está reflejando. El sol. Que es naranja. Entonces. Lo vas mezclando. Con el color morado. Del mar. Calmado. Donde no está. El sol. Reflejado. Entonces. Un poco. Ahí. Creo que esto es lo más complicado. ¿No? O sea. El cielo ya quedó. Pero ahora. Como. Como hacemos el mar. ¿No? Entonces aquí. Estoy poniendo la ola. Donde rompe. No. La ola. De hecho. Está en todo el cuadro. Entonces. Si. La parte oscura. Está en todo el cuadro. Y ya cuando nos acercamos más a la orilla. Pues está. Menos oscuro. ¿No? Más moradito. Menos oscuro que la ola. Como tal. Aquí puse más. Azul ultramarino. Entonces mezclo, mezclo, mezclo. Y siempre veo mi fotómetro para ver exactamente dónde está el mar calmado. Dónde está la ola. Dónde ya empieza el sol a reflejar. Entonces eso ya tiene que ser más naranja. Y naranja y no amarillo. En el mar. No hay tanto amarillo. Y aquí ven. Estoy ocupando. El pincel que también ocupa en las nubes. Es el delgadito. Es diagonal. Y es delgado. Chiquito. Y ese es con el que más me acomode para pintar el mar. Aquí estoy también poniendo un poco más. De rojo. Y de naranja. Las olas. Por ejemplo. Que van en el mar. Donde está reflejado el sol. Van rojas. Y donde está calmado. Es naranja claro. Entonces como. Como es. Naranja claro. Naranja oscuro. Morado claro. Y un morado oscuro. Tanto para el mar calmado. Y como para las olas. Esta parte que está tocando más. Con la arena mojada. Va más naranja. Este es un pincel. Este es un pincel. Ya cambié de pincel. Y es el redondito. Que también es lengua de gato. El rojo es el lengua de gato. Y el verde. Es el plano en diagonal. Entonces estoy cambiando. Entre esos dos. Aquí quizá. Lo que más sirve. Es que. Un pincel. Lo tengas con morado. Y un pincel. Lo tengas con naranja. Para hacerte la vida. Un poco más fácil. edad neve. Levemos y un وجud. Un hugo... El grande. Ar전 la pokemon a pincel. Entonces se verá entre más que pincel. T selfish the pincel0. Escolar pesca. Y un poco más paraフあとar. Y si me gusta pintar parada, como ven, me quería sentar pero decidí que no, que tengo que estar parada Entonces pues bueno, me paré mejor Aquí como ven ya no me estoy cruzando a la arena Aquí vuelvo a delinear donde está la ola, donde está el mar y donde está la arena mojada Y esa ola como ven, como les dije, esa ola llega hasta el cielo, entonces está en todo el cuadro Entonces siempre tenemos que ver como queda nuestro cielo en comparación para ver donde está realmente el amarillo en el mar Porque lo que está en el cielo a fuerza lo tienes que reflejar en el mar Entonces pues sigo, 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 sigo Haciendo las olas, haciendo el mar ¡Gracias! 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 Aquí como ven ya, o sea el mar ya quedó con las tonalidades que quiero Entonces ya esto lo estoy otra vez homogeneando súper bien con el pincel Pero ya no estoy tomando pintura, sino ya lo estoy, o sea sí estoy tomando pintura un poco, pero ya lo estoy más bien como difuminando súper bien Pero ya, o sea el color ya me gustó, solo lo estoy difuminando ahora Y aquí vuelvo a hacer más amarillos y más naranjas Aquí tuve que utilizar las pinzas porque, porque ya está difícil sacar la pintura Entonces aquí, si ven, es el amarillo muy, muy, muy claro Voy a hacer como rojizos y naranjas Y los morados todavía tengo bastante Pero de todas maneras hice más, ahí también le agregué café Sí, todavía tengo morado y le agregué un poco más de azul Ese color morado me gustó mucho Entonces como ven, sí estoy jugando con los tonos Unos más morados, unos más oscuros Unos más azulados, o sea, morados, tanto fríos como cálidos Este hasta lo puse azul ultramar Ah, y ese rosa Y ese que le acabo de poner es púrpura 207 de ATL Entonces ya lo hice como muy 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 azuloso, rosado Y generalmente está muy claro Entonces aquí hago más naranjas y amarillos Y siempre ocupando la barnizeta para diluir los colores Y que se mezclen bien Aquí puse morado, azul, naranja Y un poco de café O sea, es como un café soso Morado, morado azul, la oso Morado fuerte, naranja, rojo Y el amarillo sea muy, muy, muy claro Entonces aquí ya voy haciendo las olas Así, amigos, es como se hacen las olas El oleaje, digamos El movimiento del mar Entonces aquí vuelvo a tener dos pinceles Un pincel con morado Y un pincel con naranjas Son muy delgados Casi tienen tres pelitos Los pinceles Y así es la única manera que encontré Para pintar como muy, muy delgado Y Muy a detalle Entonces un pincel está con naranja Y un pincel con morado Dijeron ¿Es el mismo pincel? Pues no Tengo muchos pinceles que Que son iguales Y entonces Ocupo De cada uno con un color diferente Entonces voy tomando color naranja Y también mezclo Ahí estoy mezclando Estoy poniendo diferentes naranjas Al mismo tiempo Entonces estoy haciendo como Unas cuevitas Digamos como Como una U alargada Una U aplastada No es una línea recta Sino es con Movimiento Y estoy mezclando Lo rojo Y lo morado Eso sería La sombra de la Eso sería la sombra de la ola Del oleaje Aquí sí lo hice como más plano Pero Igual con movimiento O sea No es completamente una línea recta O sea Tiene como Tiene Honduras Digamos Y aquí estoy haciendo Cosas Más chiquitas O sea entonces Es entre chiquito Delgado Curvo Más grande Si es una super ola Es Mucho más Oscura Y mucho más grande Entonces Aquí probé Algo que fuera Redondo Pero ya después Pueden ver que Que no me gustó Y lo volví Como que lo borré Y lo volví a hacer Más oscuro Más alargado Entonces todo esto Es oleaje Y así es Todo el cuadro Amigos Si me llevo Mucho tiempo Entonces digamos que El naranja Es donde le da La luz Y el rojo Oscuro El rojo Vino Es la sombra De esa ola Entonces como pueden ver Lo que hice antes Ya era el color Como tal De fondo Pero O sea Ese ya quedó Lo que hice antes Es el fondo Y sobre ese Ya hice la ola Entonces Por eso al final De poner los colores Que ya quería Ya lo mezclé Súper bien Y ya después Hice las olas Como tal Aquí está haciendo Una ola Que es súper Súper Pronunciada Y que está rompiendo En la Orilla De la arena Entonces por eso Está tan Tan gorda Y tan oscura Porque es una Ola Muy muy grande Y es con la misma Paleta Con el mismo morado Y así como Hago esta ola Voy a hacer Las otras Y ya para esto El cuadro Ya secó El fondo Ya secó Toda la noche Entonces Por eso Ya no se me mezclan Los colores Así se podrían Mezclar Pero como Lo estoy haciendo El oleaje Muy puntualmente Ya no se mezcla Ya no se mezcla Como tal Con el mor Porque ya secó Al menos Al menos Al menos Unas Dieciséis Horas Ahora yo me levantaba Me arreglaba Desayunaba Hacía mis Quehaceres De la casa Y ya después Me ponía a pintar Entonces el cuadro Si tuvo Mucho tiempo Para Para secarse Obviamente El tacto Está húmedo Obviamente Entonces no lo toquen Pero ya pueden pintar Como una tercera Cuarta capa Aquí estoy haciendo Olas Con el mismo Sentimiento Con el mismo Técnica Que la ola grande Estoy haciendo Olas chiquitas Pero pronunciadas Aquí me vuelvo A sostener Porque Estaba difícil Hacer Como Algo recto ¿No? Y arriba Como pueden ver Hice una Intente hacer unas olas Un oleaje Como Vertical Y pues Obviamente No me salió Y después Vamos a poder ver Como Lo hice de nuevo Porque Como que Esas no tenían sentido Como que pensé Que así eran Pero no Porque todo Sí Tiene que ser Horizontal Y no recto Como dije Como Ondulado Pero no recto Pero tampoco Vertical Y aquí Esta parte Como está Más oscura Lleva Más morado Arriba Acuérdense Que hice Naranja Y vino Pero aquí Sí está Completamente Morado Y aquí Obviamente Nuevamente Es la noche Entonces Por eso La luz Ya se ve Muy mal Que se ve Amén. Y aquí adentro de ese morado le pongo la luz con el naranja. Entonces como si es la luz, o sea, justo arriba del morado estoy haciendo el naranja. Y entre el espacio está la capa anterior. Entonces es una base. Entonces si contamos esta sería la tercera capa. La segunda capa es la de base. Y la tercera ya estamos casi al final del cuadro. Obviamente esto es interminable casi casi. Y casi que podrían poner ya al final luces como súper detalladas con un amarillo muy claro. Y darle como esos últimos toques así de luz a cada ola. Entonces si lleva mucho trabajo la verdad. Pero está muy divertido. Mira cuando se ve finalizado el cuadro es... me encantó hacer este cuadro. Ahí mostré un poco mi paleta. O sea, si hago los colores que les muestro en la paleta. Pero ya después, como cualquier pintor yo creo, mezclas esos mismos colores. Entonces realmente ya no ocupo exactamente el color que les mostré al principio. Pero sí, o sea, como ocupo ese y los demás. Lo voy mezclando todo. Como ahí por ejemplo ya tomé otro naranja que no necesariamente estaba en la paleta al principio. Pero ya como que mezclé todos. Entonces ya hago el que me gusta más, más, más. Y ya con ese pinto. Ya estamos viendo. Y ya, ya hay Light. Y ya está. ¡Gracias. Y ya está. Música Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.